Hola, buenos días. Estamos hoy en nuestro recorrido tratando de traer esta nueva nueva de que ya hay agua en el pozo del Puertecito y que afortunadamente esa acción hoy va a beneficiar a las comunidades en las que hoy vamos a estar visitando. Y bueno, hoy estamos aquí en El Zapote, que es una comunidad que ha sufrido mucho con ese vital líquido desde hace más de dos años y que tenemos parte de hablar de estas acciones, pues no es sólo decir el resultado, sino también poderles platicar un poquito del proceso al cual hemos llegado a un resultado y que hoy la única forma como podemos tener estos resultados tan positivos es con la intervención, obviamente, de los ciudadanos, con la parte operativa de ESMAPA y con una administración que también ha apoyado, ha escuchado y que hoy está cumpliendo. Entonces, yo quiero agradecer y reconocer el trabajo de aquí de la gente del Zapote, porque sin ellos y sin ningún iturbidense podemos hacer nada, sino es a través de la colaboración de todas y de todos y que obviamente de la parte operativa al mando de Alex, en quien está toda la confianza y por su capacidad, por su entrega y porque también ha estado muy cerca y reconoce la importancia de tener agua en nuestros hogares. Y bueno, pues le voy a pedir aquí a Alejandro que nos platique un poquito parte del proceso, así como quienes son nuestros testigos de las realidades que se están teniendo el día de hoy. Alex. Buenos días, mi nombre es Alejandro Ramírez, soy el director de ESMAPA y bueno, pues creo que hoy es un día de celebración porque ya hoy hicimos la primera prueba, encendimos el pozo, nos falta ahorita todavía hacer las conexiones, esperar a que se limpie el agua de los trabajos que se hicieron de perforación, pero ya tenemos el agua. Eso es lo primordial, tenemos un pozo que nos está dando, ahorita de momento lo vamos a tener trabajando con una bomba de 6 litros por segundo, el requerimiento que tenemos para las zonas es de 4, o sea está un poquito sobrada, pero los resultados del aforo nos dan una capacidad de 30% más que nos va a servir para el futuro para tener asegurado el abasto. Yo quisiera que usted nos platicara cómo es, qué sucedió, qué ha sucedido, cómo estamos hoy. Pues hoy ya estamos, ahora sí que, como dice aquí el ingeniero, pues ahora sí que dándoles las gracias, porque pues como él dice ya les traemos una buena noticia y pues sí, tanta que la esperábamos, porque sí le hemos batallado mucho y pues gracias a ustedes, como dice usted, a muchos problemas que pues tuvimos aquí con el agua, pues sí le hemos batallado mucho porque pues desgraciadamente pues no teníamos de dónde tener agua, ya que el pozo pues se nos descompuso, pero pues gracias a ustedes pues ahora sí que nos echaron la mano y no nos han dejado de la mano, todavía hasta ahorita pues como dijo ahora sí ya vamos más adelante, un pasito más.